Un grado de malagueña, y luego vamos a hacer una rondeña, un abandono ahí, acordando también de Córdoba. Un grado de malagueña, un abandono ahí, acordando también de Córdoba. Un grado de malagueña, un abandono ahí, acordando también de Córdoba. Un grado de malagueña, un abandono ahí, acordando también de Córdoba. Un grado de malagueña, un abandono ahí, acordando también de Córdoba. Un grado de malagueña. 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 Gracias. 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 Ay, como la primera vez, si ya no soy aquel que yo era, ni tú la misma, y el tiempo cambia a cualquiera. Gracias. 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 Gracias.